Cristal es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria Quería saludar a mi padre, que lo amo tanto Y un feliz día a todos los padres, felices Fuerte Cristal Te quiero mucho papá Un saludo para el padre, a todos los hinchas de Deporte del Cristal Un saludo y un abrazo Feliz día, costado Un saludo Un saludo grande a mi papá Reinaldo por este día del padre Es un placer estar contigo todos los años Y tú eres el principal gestor de que yo esté acá hoy en esta cancha Saludos papá, te quiero mucho Fuerte Cristal Feliz día papá Feliz día papá Feliz día papá Ero